Acá de inglesita le llegan sus fiestecitas, y acá los bolones le llegan sus malditas. Y aquí en esta tocadita pues le llegó el momento matrimonio. Así que quiero que se vea la bandera del México, que se vea la bandera del México. Un aplauso para ellos. Porque les voy a recitar esa reya prosa literaria que dice... ¡Mexicanos vivan los eos que no tienen patria! ¡Viva! 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 ¡Viva México! 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 ¡Viva México!